La generación de certificados de discapacidad es una de las ventajas que ofrecerá la Plataforma Renacer, la cual fue lanzada en el día de hoy en la Cancillería General de la República. Lo importante de esto es que nos va a permitir en corto tiempo que las personas con discapacidad se certifique. Será una alianza entre Caja de Seguro Social y Minsa, donde junto con Cenadis podamos lograr todo esto en tiempo oportuno para darle respuesta a la población con discapacidad que tanto lo necesita. Una coordinación efectiva, Minsa-Caja, que por primera vez se da en este país, podemos decir que el tema de personas con discapacidad va a ser elevado, como debe ser, a un derecho humano. Estas personas merecen ser tratadas como personas con acceso a todas las oportunidades y sobre todo buscamos que se integren en la sociedad a través de un trabajo digno, a través de una atención digna en salud y a través sobre todo de una educación como se merece. El software fue puesto en marcha por la Secretaría Nacional de Discapacidad, Cenadis, y en la que participaron para coactuar en sus contenidos entidades de salud, entre ellas la Caja de Seguro Social.